En algunos pueblos tienen costumbres bastante ancestrales, una de ellas se llama correleja. ¿Qué ocurre en las correlejas? Pues la gente se lanza a la arena y empiezan a correr porque sueltan al toro. Y entonces el que no corre sale o queda bien maullado. Esto es diversión, tiene vocación de suicida. ¿Qué pasa con estas personas? Vamos a ver esta nota y vamos a ver también las consecuencias que deja. La llaman correleja, son fiestas costumbristas populares en Colombia. Una especie de ruedo en la que hombres con vocación de suicida se lanzan a la arena. Imágenes no aptas para acardear. Al ritmo de la superbanda de Colombia, entre partituras, trompetas, saxofones y tambores, los espectadores esperan ansiosos. Se abre la puerta y un toro aparece en la plaza en medio de un mar de gente que lo rodea, lo provoca, lo ataca. El animal enfurecido arremete contra todos, confundido por las embezidas, los gritos y los capotes rojos. Sumada al alcohol, la afición se enfrenta al toro bravo y olé. El animal enfurecido arremete contra todos, confundido por las embezidas, los gritos y los capotes rojos. El animal enfurecido arremete contra todos, confundido por las embezidas, los gritos y los capotes rojos. El animal enfurecido arremete contra todos, confundido por las embezidas, los gritos y los capotes rojos. Revolcones, corneadas, golpes y contusiones. Algunos logran huir, pero otros terminan desmayados. El animal enfurecido arremete contra todos, confundido por las embezidas, los gritos y los capotes rojos. Tal es la fiebre por la corraleja que los participantes no piensan en las consecuencias. El toro arremete incluso contra quienes penden de los balcones. Pobre del que logre coger. El animal enfurecido arremete contra todos, confundido por las embezidas, los gritos y contusiones. El toro, el toro arremete la vaca va para el becero. El top, el top, murió de la vaca, mata de besed, el que tiene los cachos